¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. ¿Sabes lo que quieras? ¿Entrar o salir? Sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera creerte tendrá que saber que tú vales más que la alhambra. Que ya se acabó el vivir para nadie. Que nada merece tus lágrimas. Se acude que el dolor mira para adelante. Detrás tan solo quedan de la araña. Tú eres una diosa. Tú eres poderosa. Y ahora es infinita tu mirada. Que ahora que ese idiota ya se fue. Abre las ventanas que entrarán. Ya se acabó el no vuelo con tus dos pares de remo. Volverás a ser princesa de los pares. Y volver a vivir mirando pa' ti. Volverás a sentir que tú vales más que la alhambra. Hacer lo que quieras. Entrar o salir. Sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera que eres fuerte tendrá que saber que tú vales más que la alhambra. Ah, que ya se acabó el vivir para nadie. Que nada merece tus lágrimas. Tu vida es ahora un viento blanco. Dibújale el paisaje que tú quieras. No vuelvas la mirada. Detrás no queda nada. En tu mundo se acabaron las fronteras. Y volver a vivir mirando pa' ti. Volverás a sentir que tú vales más que la alhambra. Hacer lo que quieras. Entrar o salir. Sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera que eres fuerte tendrá que saber que tú vales más que la alhambra. Que ya se acabó el vivir para nadie. Que nada merece tus lágrimas. Y volver a vivir mirando pa' ti. Volverás a sentir que tú vales más que la alhambra. Hacer lo que quieras. Entrar o salir. Sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera que eres fuerte tendrá que saber que tú vales más que la alhambra. ¡No va a vivir! ¡No va a vivir! ¡No va a vivir! ¡No va a vivir! Gracias.